Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más 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 Pegaso, la a ti te quiero, solo a ti te quiero, si no sabes Dios, que lo sepa el mundo entero. Música Escondido, si no pasa la vida de mis alos, si te tienes cuando lo prohibido, te invoco a dar lo necesario, me voy a comprar a ti. Música Entendiendo que yo de tus ojos, con el sistema de mis dedos, si la vida es solamente una, para que esperarse, solo a ti te quiero, solo a ti te quiero, Y si no sabe Dios, que lo sepa el mundo entero Y si no sabe Dios, que lo sepa el mundo entero Y si no sabe Dios, que lo sepa el mundo entero